ÁNGELES CELESTIALES Oración para pedir tres deseos, por difícil que sean. Oh, mis amados santos ángeles, benéficos seres celestiales llenos de luz divina, bienaventurados espíritus nobilísimos y limpios, que derramáis los favores del cielo sobre los hombres. Vosotros, que sois todo compasión, generosidad y bondad, dadme vuestro resplandor, iluminad y guiad mis pasos, llenad de valor mi espíritu, aclarad mi mente. Concededme sabiduría y dirigidme en todo lo que hago, abrid mis caminos hacia todo lo favorable, para que mi vida sea dichosa y llena de buenas oportunidades. ÁNGELES DE LA GLORIA, QUE ESTÁIS CERCA DEL CREADOR, y gozáis de su esplendorosa presencia, permitid que os alabe y enlace con todo mi ser, pues vosotros me confortáis, con vosotros todo es más fácil, y bajo vuestra dulce, atenta y amorosa custodia, recibo la protección, defensa y amparo que me es precisa. Yo sé que puedo invocarlos en todo momento, ya que siempre estáis volando a mi alrededor cuidándome, buscando lo mejor para mí, asistiéndome en mis problemas, y ayudándome a vencer mis angustias, carencias y penas. Por ello, hoy me presento ante vosotros con toda humildad, y deposito toda mi confianza, mi fe y esperanza en el poder de mediación que tenéis ante nuestro Padre y ante la gloriosísima Virgen María, para pediros que la buena fortuna, el éxito, la prosperidad y la abundancia se manifiesten mi vida, en mi trabajo o negocio. Para pedirles que el amor triunfe en mi vida sentimental y mi corazón reciba siempre amor puro, bueno y verdadero, y no padezca por ausencias, infidelidades ni desamores. Acudo a vosotros con humildad y seguridad para pedirles me encuentre fuerte y saludable, que mi cuerpo esté sano, sin enfermedades ni dolores, y protegido contra todo accidente o peligro. En fin, para pedirles me llenéis de paz, tranquilidad y armonía, y que la alegría y la felicidad se instalen en mi hogar, en mi trabajo y en las personas que quiero. En especial, solicito vuestra milagrosa y poderosa ayuda en estos mis más anhelados deseos. A continuación, hacer las tres peticiones con gran fe y con la certidumbre de que siempre se obtiene la asistencia angélica por difícil que sean las demandas. Gloriosísimos espíritus elegidos por Dios, hermanos míos santos y grandes, hoy y siempre yo, en vosotros espero con ilusión. Haced, os ruego, que se hagan posible mis sueños. Concededme que en breve obtenga del Altísimo y de vuestra Reina y Señora lo que para mí es tan difícil de lograr sin vuestra ayuda. Yo sé que recibiré una vez más vuestras bendiciones y me traeréis desde los cielos los favores que solicito. También quiero pediros que me ayudéis a reconocer a Dios, a adorarlo, glorificarlo, amarlo y servirlo, a ser fiel y buen hijo de la Santísima Virgen María y a ser bondadoso y benigno con los demás para que un día podamos reunirnos en la felicidad eterna. Ángeles míos, espíritus virtuosos y puros, haced que brille sobre mí el sol del amor de Dios y defendedme de los dardos satánicos para llegar a ser así como Dios me quiere. Así sea. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. La oración se hace por tres días consecutivos. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir una oración milagrosa cada día. Y recuerda que los milagros siempre suceden. Salve y al Espíritu Santo. ¡Gracias!